El filósofo y economista canadiense Bernard Lonergan publicó en 1957 una obra titulada Insight, un estudio sobre el conocimiento humano, en el que aborda como objetivo primordial entender qué es exactamente entender. El insight es el momento en que nuestra mente resuelve intuitivamente un problema, es ese instante en el que, después de haber dado tantas vueltas a un asunto, de pronto la respuesta nos brota mentalmente. Arquímedes pronunció la palabra Eureka cuando tuvo un insight que le permitió comprender la forma de medir la densidad de los cuerpos. El insight es tomar conciencia de algo, aunque en un primer momento no tengamos una idea clara de cómo estamos siendo conscientes de aquello.